Policías capitalinos evitaron una tragedia. Esto en la alcaldía Gustavo Amadero lograron neutralizar a un sujeto que intentó agredir con un cuchillo a tres mujeres. Los botones de pánico que se encuentran en puntos estratégicos de la Ciudad de México evitaron que un caso de violencia contra mujeres terminara mal. En esta ocasión, los hechos se registraron en la alcaldía Gustavo Amadero. Nos encontramos circulando sobre la carretera de Nayuca cuando el C2 Norte emite una emergencia de una violencia familiar. Al arriba del lugar nos entrevistamos con una femenina. Este sujeto, en presunto estado inconveniente, intentó atacar con un objeto punzocortante a tres mujeres que presuntamente eran de su familia. Lo cual resguardamos a la femenina en una de las unidades. En primera instancia, una unidad de la policía capitalina llegó al lugar y el sujeto, con el cuchillo de 35 centímetros, intentó atacar a un informado. Al descender de la unidad, esta persona lo que hace es irse hacia nosotros, agredirnos con el cuchillo. Los agentes del orden buscaron que el hombre se tranquilizara sin tener una respuesta exitosa. Ya que con comandos verbales le indicamos que tira el cuchillo, lo cual hace caso omiso. Posteriormente nos empieza a corretear el sujeto conforme a los protocolos del uso de la fuerza. Desenfundo mi arma y neutralizo a este sujeto, ya que nuestra vida se encontraba en peligro. Sin embargo, a pesar de estar herido, el hombre intentó ponerse de pie. El sujeto era imposible neutralizarlo. Quiso levantarse para continuar agrediéndonos. Los palpos ya no lo impedimos. Es cuando lo aseguramos, le ponemos candados de mano para evitar alguna otra lesión de un compañero. Con dos impactos de bala y al ver que ya no tenía escapatoria, el sospechoso intentó atentar contra su vida con el arma que tenía en las manos. El sentimiento va a generar adrenalina, lo que tienes que actuar de inmediato. No te da tiempo de pensar dos veces. Lo único que tienes que hacer las cosas a la de ellos, reaccionar de una forma inmediata. Fue en este punto, frente a una unidad habitacional, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana neutralizaron a un hombre acusado de violencia intrafamiliar a al menos tres mujeres. Cuando finalmente ellas estuvieron a salvo, los oficiales sabían que era una... ¡Misión cumplida! Los policías capitalinos envían un mensaje a las mujeres de la ciudad. Que nos ayuden con su colaboración de denunciar, que no tengan ningún miedo. Tienen todo el apoyo por parte del gobierno y por parte de nosotros. Nosotros estamos para salvaguardar la vida de las personas y que sin ningún temor vayan a la fiscalía más cercana para que hagan su denuncia correspondiente. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Misión cumplida, muy bien, Jorge. Misión cumplida, muy bien, Jorge. Y bien charroleado, ¿eh? ¿Viste? Charoleado, charoleado. Sí, 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 con este escudo tan bonito que tienen en su chamarra. ¿Cuántos somos? Todos queremos chamarras. ¡Oh, de misión cumplida! ¡Veinte! Muy bien, no, felicidades a los oficiales. Todos queremos, también allá en cabina, todo el mundo quiere chamarras, por lo menos para Navidad. A ver si llegan.